Y llega Juanes, acompañado del grande Carlos Santana, e interpreta la canción de Pau Danés, el líder de Jarabere Palo, La Flaca. Se dedicamos a Priscila Bustamante, que es colombiana, pero que nos escucha desde Milán. Entonces, para vos, Priscila, Juanes, Santana y La Flaca. Dale, vamos. Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima plata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche va a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mujo mis sabanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día. Enloquezco de ganas de dormir a su latito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Mujo mis sabanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día. Mujo mis sabanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día. Mujo mis sabanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día. Mujo mis sabanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Quiero que te quites como nena, ven. Quiero que te vuelvas a sentir tu piel. Quiero que te quites como nena, ven. Quiero que te vuelvas a sentir tu piel. Plata, plata, plata. Yo quiero que te vuelvas, que me muevas a sentir tu piel. Plata, plata. Bailando, bailando, bailando. Plata, plata. en dialogando con latinoamerican radio romafutura.it era la música de Venezuela digo, hoy, hoy, hoy me estoy equivocando me adelanté era la música de Colombia Juan es el colombiano, no venezolano era la música de Colombia era Juan junto a don Carlos Santana y el tema de Pau Danés La Flaca y para escucharnos en vivo, en directo o en diferido en podcast debes escribir dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos y si quieres enviarnos un mensaje por Whatsapp puedes hacerlo al número más 39 o 0039 339 6754 125 y aquí hay uno Carlos Ragañay desde La Plata capital de la provincia de Buenos Aires Argentina para vos, Carlos un grandísimo abrazo y ahora vamos con y ahora vamos con y ahora vamos con y ahora vamos con Las noticias de Colombia. El fuerte armamento hallado en Belio, Antioquía, iba a ser vendido al ELN. El fuerte armamento hallado en Belio. Varios fusiles, 7 pistolas calibre 9 milímetros con silenciador, 3 granadas de mortero y una ametralladora M60, fueron partes del armamento hallado por las autoridades. Las autoridades incautaron este armamento y según las labores de inteligencia del ejército y fiscalía, el armamento perteneció a una estructura delincuencial, los Pacelli, quienes se la venderían al ELN. Iban a ser vendidas al Frente Resistencia Cimarron del ELN, quienes estarían conformando una campaña urbana en la ciudad de Medellín, específicamente en los barrios de Villahermosa y Enciso, con el fin de ejercer control territorial para controlar la venta de estupefacientes, tráfico de armamento y reclutamiento de jóvenes para ser enviados a la subregión del Uraba Antioqueño y el Bajo Baudó en Chocó, así informó la fiscalía. Mi madre me metió a los 14 años en un prostíbulo. Así cuenta la colombiana Beatriz Rodríguez, que ejerció la prostitución en su país por más de 20 años. Cuando tenía sólo 14 años, la colombiana Beatriz Elena Rodríguez Renfigo fue llevada a un burdel por su madre, sí, por su madre, y allí quedó. Estuvo prostituida más de 20 años saltando de un establecimiento de venta de sexo a otro. Y sólo hacía lo que me enseñaron a hacer de pequeña. Lo único que sabía hacer, cuenta en sus 50 años con los ojos empapados en lágrimas al recordar el horror por el que pasó. Te llevó toda una vida a conseguir salir de ese mundo que describe como una auténtica tortura. Pero lo logró, junto con otras 20 compañeras de burdel, aprendió a hacer chorizo y montó una empresa de preparados cárnicos que le permitió obtener ingresos ligeros suficientes como para dejar la prostitución. Hoy Beatriz es una de las principales activistas colombianas contra la prostitución. Es la directora de ASOMU-CAR, la Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos del Departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. Se trata de una organización que ayuda a las mujeres explotadas sexualmente a salir de ese mundo. Beatriz participó en Madrid en un congreso internacional sobre la prostitución organizado por la Coalición contra la Trata de Mujeres y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Y en ese escenario compartió su historia con BBC Mundo en esta entrevista. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducen con ducono Max Morgante y Alberto Polinori. Los jueves a las 21 y 30, yo pedí a las 21 y 30. Aquí, aquí, en Radio Roma Futura. Y ahora, dejamos Colombia y nos vamos para un vapuleado país. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida. No, no, no. Vas a llevar la posidal. Tira. Tira. Tira para arriba, tira. No hay horas perdidas Tu habla de amor Tu habla de esposa Venezuela